¿Dónde está? ¡Se esfumó completa! ¿Y ahora qué haré? ¿Dónde veniré? ¡Eh! ¡Bob Esponja! ¡Tu casa lleno está! Bueno, ha sido un placer conocerte, Bob. Que tengas mucha suerte. ¡Te voy a extrañar! ¡Te afecta mucho la noticia! Mira, ¿qué vas a hacer ahora? Supongo que tendré que regresar con mis padres. No. Espera, no lo harás. Construiremos una nueva casa. ¿Crees que podemos hacerlo? Pues claro, es fácil. Yo construí la mía con mis propias manos. Muy bien, Patricio. ¡Vamos a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Listo! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Si quiero vivir en ellas! ¿En serio? ¡No! ¡Una habitación! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Creo que debo regresar con mis padres! ¡No puedes morir a la casa de tus padres! ¡Cuando mis padres me echaron, jamás regresé! ¡Oye! ¡Tú y Gary pueden quedarse conmigo! ¡Será fantástico! ¡Sí! ¡Compartiremos mi roca! ¡Buenas noches, Bob! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡T fin!